Hola, soy un alumno de... ¿Queréis conocer mi colegio? Pues seguidme despacito y en silencio que ahora casi todos están en clase. En mi cole hay alumnos de todas las edades, desde infantil a bachillerato. Mis hermanos también estudian aquí. Bueno, no todos. Mi hermano mayor ahora está en la universidad. Quiere ser ingeniero de caminos. A mí eso me parece un poco rollo. Yo aún no tengo muy claro lo que voy a ser de mayor. Mis profesores me dicen que todos somos únicos e irrepetibles y que si tenemos ilusión y nos esforzamos, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. En mi cole también tenemos laboratorios de física, química y ciencias naturales. Una biblioteca, dos salas de música, una sala de artes plásticas y sala de cine. Así como dos comedores, una cafetería y cocina propia. ¡Puf! ¡Acabé! Mira, voy que me debe estar echando de menos mi familia. ¡Adiós! ¡Puf! ¡Adiós! 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 Espero que salga bien, porque es un poco peligroso, hay un vigilante con un perro y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en un colegio que se abandonó hace tiempo, un colegio para ricos, era de estos privados muy caros, y vamos a investigar un poco por centro a ver que nos encontramos. Voy a mirar, esto es un aula ya que hay aquí, fijaros, increíble. O sea, como veis, esto está en bastante buen estado, o sea, por decir que está casi intacto. Es impresionante. Es como si yo me pudiera sentar en una silla de estas y empezar a dar clase ahora mismo. Vamos a continuar. Vamos a entrar en el aula este y fijaros, seguramente que esto era la sala de profesores. Y es que lo veis, está totalmente con todo lleno de lo que son las distintas asignaturas que tenían con deberes. Vamos a meternos en... Esto era como el aula de juguetes. Está súper... todo lleno de revuelto como de juguetes, es increíble. Estaba todo organizado por trimestres, segundo trimestre, tercer trimestre. Todo por el suelo. Aquí tenemos lo que es otra sala de profesores, que está cerrada, no se puede entrar. ¿Qué pasa? Sí. ¿Ha entrado alguien? Vale, vale. Vamos despacio, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, dicen que ha entrado alguna persona. Voy a investigar un momento, para ver si es verdad que hay alguien. Están aquí todas las llaves del colegio. Increíble. Fijaros que el colegio hasta tenía una tienda propia. Y si os fijáis, aquí está todo. Bueno, la verdad es que ahora no hay mucho, pero esto ensucia irá a la tienda. Vamos a subir las escaleras. Vale, va, fijaros. Mirad los trozos que hay aquí por el suelo. Aquí ya se utilizaban las clases de física. La pizarra aún tiene todas las ecuaciones que se han dejado aquí. O sea, es como si hubieran estado ayer mismo dando clase. O sea, las propetas aún tienen líquido. Ya me acuerdo yo cuando daba clases en el instituto. Eran los laboratorios, eran como este, igualitos. Y si os fijáis, aquí tienen como un terrario. Bueno, pero claro, está todo súper seco ya, porque está malvado. Estamos en la aula. Nos hemos encontrado con el típico man y este para enseñar el cuerpo humano. Como veis, tiene todavía ahí lo que son las etiquetas para poner las distintas partes del cuerpo. Da bastante mal rayo esto. ¿Qué? Hay un coche dentro, hay un coche dentro. Sí, sí, vale, vale, vale. Esperad, esperad, esperad. No os muevo ahí, no os muevo ahí. Hay un perro, vale. El perro está corriendo detrás del coche, vale. Vale, vamos a ir bajando, pero no... No vayáis muy rápido porque si o no os puede ver. El vigilante ha entrado aquí. Nosotros creemos que vive aquí porque tiene una casa con unos perros. Entonces ha entrado con un coche y el perro ha estado corriendo detrás de él. Ahora mismo está lo que es en la caseta y el perro está al lado, por lo que creemos que el vigilante o el conserje está adentro. Vamos a intentar salir porque ahora puede ser una buena oportunidad que puede estar un poco distraído. Pero creo que todavía no nos ha visto. Si no nos ha visto, es nuestra única forma de salir sin que nos vean. Otra cosa que se me ha olvidado decir es que solo hemos visto un perro y no sabemos si hay uno o más de un perro. Así que vamos a salir por la parte de atrás de justamente donde está el perro. Pero ya vamos un poco a ciegas porque no sabemos si puede haber otro. Así que nos lo jugamos bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!